voy a poner una plumita de quise y yo, a ver si la quieren a ver si tengo un flote lo pongo con un flotador así pescamos striper también allá nosotros la usan en todos lados oh si veanlo tísel le llaman son tragos salados ¿cómo se llama? tísel y andan todavía por ahí un poco medio medio rogado medio sin hambre aquí estamos aquí como una mosca casi aquí le decimos plumas ya lo vio ese más mira lo que estas son estas son las que hago para crappy mira loco verás que veneno loco para cuando la quieren la quieren no me sé más ya lo has dicho aquí ando con rubio con rubio hablaba gilme va loco te texteaba no ya lo vamos a enfocar ya lo vamos a enfocar buen día ¿cómo estamos? te quería preguntar ¿cómo va a llevar el señor? ¿a dónde era un problema? loco y ese rollo de que la gente también va loco siempre te están a mí me mandan mensajes en facebook loco así que me puede dar el lugar y que me recomiendan eso puede yo no quiero dar el lugar ¿verdad que no loco? loco fíjate que los señuelos no hacen problema en TSA nomás que tener que llevarlos todos en caja supuestamente anzuelos más grandes de unos 5 o 10 centímetros no permiten nada más entonces vos nunca le das el lugar a la gente no solamente que se hace un cuate o que yo sepa que me lo pide privadamente no arriesgar mucho es que hay unos lugares que la gente un lugar que la gente no me puede ver ahí loco que sí loco yo pensé que nomás aquí era el rollo con eso una vez un chavo que es youtuber aquí que es güero eso es lo que me dijo tú eres youtuber haces contenido haces videos para que la gente vea no para que mira Edgar esas son las de esas mira como le decís teaser teaser loco no ahí viene pero chiquito loco pero mira lo pongo así mira y esa cosita viene abajo mira si no tremendo 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 guaybas con tus propias esas bolas si loco si estas las hago yo estas yo las vendía loco no eso está bueno y este y que te iba a decir loco yo las vendía pero igual que vos no me daba esto loco y se me acabaron las plumas y como cerraron por la pandemia loco ya no tenía material y montón de razas tenía una pizarra llena loco tenía una pizarra llena ahí de órdenes y otros chavos es que pasó con mis plumas que pasó y ya no ya no pude loco pero nomás en la pandemia como no tenía nada que hacer loco me puse a hacer plumas loco bien ya sabes loco cuando hagas algo promocionarlo en tu rollo y deja que la gente haga lo que quiera hacerlo vealo así rollo de cada quien este loco cuando íbamos a Galveston nos agrega el bosque que dice estar aguando ahí se para con unas piedras así y estaba así como alumbraba te acordabas estaba alumbrando estaba aguando y mira y se va y le hace para abajo para el agua y aquí le gaba para el agua no y me asusté loco todavía me dice este loco me dice hey ¿por qué no me grabaste? y dice a Gilmer le he hecho una buena yo loco loco cuando te dio en la ceja con una así que le hizo un enganche hijo el primer día me pegó todo aquí la cara me pegó el putazo los cerichones no me miraba mucho pero a mí me pegó la cara con la cara es que probá esta loco mi pluma loco voy a probar este caso vení déjate querer porque es el nombre hispanal fishtastico pero no es fantástico sí lo derivé de fantastic loco como fantastic entonces le puse fishtastic van a hacer las plumitas fantásticas miren ahí y con una líder más o menos de un metro a un flotador en forma de no es ni de huevo mira esa onda ese lo sacudí como que tuviera arena si así digo rubio déjate querer que raro no me hay no malo la sal debe ser que le ibas a tirar lego la acción de la vara no no le hayo mucho a veces como que fuera un popper algo así si lo sacudí como sacudido para que la plumita venga sacúdenlo como que tiene arena para que la plumita venga así esa escarpa para que la plumita venga si quien quite si viste que yo el primer lance me pegó uno chiquito como que lo sacudís más para darle más acción a la pluma porque ella viene abajo así como moviéndose viera los striper como le dan a eso así cuando venís a ver te lo bajan Ramona en la plumita fantástica oye casi como estar pescando surf fishing algo así loco si no lo quieres así le ponemos pesor para que lo traigas abajo loco vamos a ver como vamos a ver si me es que las varas que yo uso las uso de acción rápida esta es moderada esta es una balanza para tirar este fíjate que yo me pongo una cosa en el dedo ese Fernando me dio un poquito de cosa de miedo ahora si ya vas agarrando me quemó un poco el dedo por aquí tenía uno yo fíjate yo creo fíjate que yo tenía una onda para ese pero ese sí se me quedó ¿no tenés Teipo ahí le digo Teipo no tenés por casualidad si alguien es presidente pero si la asamblea está siguiendo la misma ideología del que fundó el partido loco por decir como arena loco el que fundó el partido ya murió pero ellos seguían la misma ideología de robar un ejemplo eso es como dice Bukele tal vez no lo arregle todo pero va a dejar como una semilla loco de que ya todos van a decir no pues las cosas son así yo quería decir en tu video cuando vas a venir a depredar a Texas pero dije no ese va a agarrar el rollo loco ¿los Texas Guard donde hay ustedes los han visto aquí o no? si loco yo he ido a pescar si loco como de siete pies más grandes que yo como dijo el hondureño yo voy con un chavo loco fui con un chavo mira ese lo pescas diferente le tiras la carpa loco y le aflojas el drag y corre loco agarra la carnada así mira y corre con ella loco y mira loco ya cuando ya cuando ya corrió le da su tiempo apretas el S lo tienes que enganchar con todo papá necesitaba un buen carrete también si loco necesitaba un buen carrete loco ahorita en el verano cuando está más caliente ahorita en agosto no pero es todo el tiempo cae no el frío no loco esos chavos no pescan en frío loco no pero no te acuerdas es que nos andamos muriendo ahí está amigo miren agarré un keeper por ahí está el Edgar probando a agarrar uno con mi pluma tengo una foto con este si ya lo tenías no o era trabada como dijo entonces más lento lo que tienes que traer con ese no si y Edgar había pegado uno con el con el con la super pluma con la supernova loco ahí viene no ahí viene luego está chiquitito con aquella para ser la onda de tu como se llama de avisar la llama pero no en lenta ahí está loco loco estaba tan pequeñito que no lo había sentido con una vara de ¿cuánto? 8 o 12 de 12 loco de 12 pies el arreglo un arreglo este es como un chicken rig que le llaman en inglés y miren no sabía yo con la con la mosquita plumitas de son más que todo unos jigs de pluma o plumitas pluma le dicen aquí Eduardo las fabrica miren eso agarré uno anoche las hice loco dije voy a hacer tres para llevar a este para que las pruebes si ahí está llévatela loco esa de la plumita fantástica para que la tengas esto ese fue plomazo loco o plumazo como fue pero fíjate que no tire tan lejos bueno que no le hice mucha fuerza entonces lo tienes que traer como más lento loco si yo pensé que se había quedado loco que se iba a sentir a la cosita con esta gran barra si con el gran plomo y la vara pero si la agarraste bro fíjate que yo le hubiera puesto dos aquí mira y ya con dos lo lanzara hasta allá mira más lejos todavía lo que estaba haciendo que lo dejé que solo con el plomo se cansó el animalito el plomito allá andan mira bro no le llegas Edgar allá andan mira allá mira loco mira mira allá están pero que eso se va a hundir mira para acá allá van a andar ahorita en detrás de las 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 con el con el de las de las déjame tirarle bombazo hasta allá loco yo le llego mira le voy a voy a darle con la mirada levantar un bombazo mira ahí es lo bueno miralo con la cuando estaba uy ahí te voy cuidado no me si casi me corta el hilo de veras mirá andan ahora casi casi le llego mira loco casi por dos kilómetros joda mira mira para seguirlos con el bote mira ahí no más en la cabeza mira ahí están loco loco ahorita que ve con el bote me va a hablar y no lo vamos a ir pero dónde va a llegar loco allá el parico ahí la rampa o vas a ir vos para allá sí o nos vamos una vez para allá salud salud gracias eso fue carpa claro claro digo que estas plumitas loco son puro chiquitito pero son letales son fantásticas si loco hubieras una vez que fui al agua sucia tenía una color amarillo loco y no más yo estaba agarrando al otro chavo no y le le di otra loco que tenía de más que si casi me corta el dedo a lo mejor con este loco vamos a ir loco con este más estábamos planeando loco ir a verte loco de verdad si loco sin paja no este más no va a ir conmigo loco porque porque yo voy con la familia loco este maje no cabe en mi carro y si había pensado esa onda si había pensado porque sabés que tenía ganas yo de bajar a Georgia a ver a Gilme loco pero porque este más he hablado con él yo a lo mejor si voy a pelar dije yo si llegas a ese culero te va a hacer el hijo de tú crees loco yo quería que este maje fuera loco hacer ceviche con loco si me dijo maje tach jajaja si güey jajaja jajaja vamos a ir a charla si me dijo el maje voy a conocer al fish tach con maje ah no he tenido un verbo yo no hablar con vos no le dije no no creo porque no voy a pescar pero tal vez pero voy estar ahí el loco ahí y si loco que si lo planeamos no sale ni verga 4% no bueno amigos yo me tengo que ir a trabajar desafortunadamente este chavo va a venir Fernando el famoso Ferdi y lo va a llevar a la lancha y anda rubio también espero que te vaya bien loco y sigas grabando gracias gracias bueno gracias a vos por acordarte por fin se me hizo conocer este gran hombronazo igual que yo aquí y bueno ya gracias ya me puse unos cuantos ya me divertí un par de horas en la mañana pero todavía vamos a continuar con el ángel rubio que terrible nombre tiene este compa el ángel rubio y Ferdi como se ha hablado Ferdi así como vamos a ver si agarramos un vas me quiero yo le digo fresi el mago que está bien él sabe que está fresi dale entonces gusta verte loco de verdad que si igual a lo mejor voy a Virginia loco nos echamos allá ahí no tenemos que verte dale porque no sea la última no gusta verte loco de verdad no te doy un abrazo loco porque se va a encelar este se va a encelar Hilmer está bien amigos ahí está espero les guste el video aquí pescando con el famosísimo dice mi hija todo lo dice así como y me tengo que ir a trabajar desafortunadamente no puedo ir a seguir pescando así es la vida soy pobre saludos para todos Fishtástico en el hogar mori pesca mucha paja chau chau